El Máster en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria, MPC, es un máster que surge en 1999. Su finalidad, dar respuesta al mercado empresarial, proporcionando a profesionales que sean capaces de trasladar todas las necesidades de comunicación que tienen hoy en día planteadas las compañías, las empresas, las instituciones. Nuestro programa está compuesto por 80 profesionales que forman parte de nuestro claustro. Y todos ellos están preparados para no solamente ser capaces de trasladar sus vivencias, sus experiencias, sino tener la posibilidad de intervenir, de interactuar con todos ellos. El MPC, nuestro máster, es un máster que tiene un componente muy activo. Estamos trabajando continuamente en todas las nuevas tecnologías, desde las tecnologías habituales y convencionales hasta los programas más modernos, no solamente informáticos, sino programas que contribuyen a que nuestros profesionales estén capacitados y que estén en primera línea de combate de cara al mundo empresarial. Nuestros alumnos reciben continua y sistemáticamente formación a través de nuestra aula multimedia, de nuestras clases con simulaciones, de nuestras presentaciones en régimen hostil. Es decir, nosotros lo que intentamos es darles en el aula todo lo que ellos van a vivir o ya están viviendo fuera de ella. Nuestro programa contribuye eficazmente a dar al tejido empresarial español unos profesionales que puedan contestar desde el punto de vista de marketing y comunicación a todas las necesidades que tengan planteadas.